¿Qué pasó? Me dieron tres tiros. Déjeme ver. El pulso está estable, al menos. Hería en hipocondrio derecho, flanco, pueden haber varios órganos comprometidos. Sálvelo. No hago milagros. Necesito que hago un milagro. Ya estoy oyendo que me juzgo la vida. Por favor, déjeme trabajar. A ver. Entonces, esa fue la negociación. Que ella nos pagaba ese poco de plata mientras yo tuviera al niño. Y ya cuando llegó el momento del parto, ella me secuestró y me subió para allá para esa finca de ella. ¿Y a Antonio? A Antonio me lo mataron. ¿Usted cómo sabe? ¿Usted vio el cadáver? ¿Por qué está seguro? Porque la diáloga fue la que lo mató. Ella me lo confirmó. Ay, Dios mío, mi hermanita. ¿Y usted sabe quién es el papá de ese niño? No, señora. La condición era que no se podía saber. Pero cuando estábamos allá en esa finca, ella se lo pasó al señor con el que ella está viviendo. ¿No? ¿Un narco? No, pues, no sé. ¿Uno al que le dicen el titi? No. El señor se llama Salveiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esta es la persona de la que estamos hablando? Sí, él es. Sí, señora. Doña Hilda, ¿usted lo conoce? Era mi marido. Bueno, yo tengo que hacer una vuelta urgente. La que usted ya sabe, ya ve. Nos vemos por la tarde en la casa de Jimena, como quedamos. Sí. Dígame cómo está él, ¿está bien o no? Pues bien no está, pero está vivo. Necesito que mande a comprar esos medicamentos. Otra pregunta. Sí, señora. Allá, en donde la tenía secuestrada, usted en algún momento llegó a ver a Daniela, a la hija de Jessica. ¿Sí sabe cuál es? Sí, señora, sí la vi. La veo. Es que cuando me iba a escapar con el niño, nosotros nos encerramos en una habitación, pues que ya no deja que nadie entre ahí. Y pues ahí está esa muchacha. ¿Y qué le dijo? ¿Usted habló con ella? No, doña Hilda, es que usted de pronto no me ha entendido. Es que era un cadáver. Estaba ahí con los ojos abiertos mirándome. ¿Usted está segura que estaba muerta? Mire, señora, yo le agarré este teléfono, que ella lo tenía ahí al ladito. Yo creo que eso es de ella. Yo sé a quién le puede servir ese teléfono. ¿En qué está? No sé, no sé. Me voy a recoger a Chalo, señora. Está muy temprano. Sí, señora, yo sé que es temprano, pero él a veces se adelanta y si llega temprano y no ve a nadie, se puede disgustar. No le vaya a decir ni una palabra de esto. No, señora, usted sabe que el cerdo es una tumba, pero Chalo si viene se puede dar cuenta. Albeiro yo lo voy a esconder. Bueno, señora, perfecto. Con permiso. Estábamos locos los que decíamos que sí eran ellas las que iban en esa camioneta. Buenos días, mamá. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien, pero necesito que se venga para acá cuanto antes. Ay, mamá, lo que pasa es que yo ahorita estoy un poquito ocupada aquí organizándole el desayuno a Mariana. Tengo que hacer unas cosas arregladas de la bebé. Es sobre Albeiro. ¿Sobre Albeiro? Acá lo espero. Sí, 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 señora. Termino aquí y salgo para allá. Bueno, sí, señora, ya nos vemos. Buenos días. Mi señora, le presento. Agente Pérez, agente Velasco, son los que se van a encargar de cuidar permanentemente a su hija. Perfecto. ¿Les advirtió todo? Sí, ellos ya están al tanto de todo, no se preocupe. Ok, entonces termino con esto y salimos en 15 minutos. Estamos listos, mi señora. Permiso. Empiecen por un reconocimiento del parímetro. Le traje desayuno a la reina de esta casa. Bueno, pues yo no soy la reina. La reina aquí es Catalina, la pequeña. ¿Qué pasó? ¿Y por qué está llorando esta princesa? No, esa tiene hipo. Ven, yo te la cargo un ratico, mi amor. Gracias. Qué mi cielo, hermoso. Gracias por el desayuno. No, mi amor, con muchísimo gusto. Yo voy a salir en un ratico, ¿viste qué, mi amor? Eso me vas a dejar sola. No, 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 sola no. Afuera están los dos hombres que me mandó mi jefe para que te cuidaran. Eso y nada es lo mismo. Tengo mucho miedo y no me quiero quedar sola. Mi amor, no te vas a quedar sola. Te van a cuidar. Ellos son escoltas, profesionales. Yo quisiera quedarme, pero no puedo. Tengo que ir a trabajar. Tengo que hacer algunas cosas en la oficina, seguir averiguando sobre Valentina. ¿Y ella ya apareció? No, mi amor, nada. Jimena está en la estación de policía. ¿Y atraparon al que la tenía secuestrada? No, pues hay un sospechoso en este momento. ¿Quién, el caníbal? ¿El caníbal? Sí, pues Martín, que está obsesionado, que te está persiguiendo. De hecho, por eso estamos aquí. Ay, Mariana, a mí no me gusta hablar de Martín, de verdad. Pero sí, puede ser una hipótesis. También yo lo voy a informar. Hola, cariño. ¿Puedo salir un momento? Espero que cuando regrese no me encuentre con nada extraño, que te hayas portado bien. De lo contrario, tendría que acelerar algo que no quiero hacer todavía. No es la mujer que quiero. No. Ni tampoco el sexo. Es otra cosa. Otra cosa. Eso. No. 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 ¿Qué pasa, Calvito? Tiempo sin verlo Tienes que hacerlo Él le trae vida de regalito ¿Y esta chichigua es para qué o qué? Con chichigua, respete Necesito que me haga un par de favorcitos Hable, pues Uno es para que me averigüe cositas de la diabla Y el otro es para que me ayude con una pinta por ahí Usted se portó como un caballero conmigo Y eso en mi mundo vale Se paga bien Es ley Usted se va a ir bien de aquí, Albeiro Yo lo voy a cuidar Sí, lo juro ¿Qué necesita de la patrona o qué? Hay unas viejas en el barrio que están preocupadas por un asunto de una maldición Y ella sabe ¿Una maldición? Y a esas viejas que vayan a trabajar y quejen de ver novelas Eso mismo les dije yo Pero al parecer ese asunto es un poco más delicado Ya se han muerto tres peladitas Hay una desaparecida Y una de las muertas justamente es Daniela La hija de la diabla ¿Sabe qué, Calvo? Yo no le puedo llegar con esos cuentos de maldición a la patrona Usted simplemente dígale Y ya sabe de lo que usted le va a hablar Listo, Calvo Le voy a hacer ese favor Y a ver ¿Cuál es el segundo favor que necesita? El segundo favor es más delicado Necesito que usted me diga si en la finca donde está Hay un tipo que se llama Albeiro Con permiso Llegaron los medicamentos Que iba a aplicarle inmediato a una penicilina y a unos antiinflamatorios Hago lo que tenga que hacer ¿Está bien? Pues dentro de sus condiciones está estable ¿Esto le ayudará un poco? Bien Es Albeiro que me habla, Calvo Está más al lado de allá que del lado de acá ¿Cómo así? Anoche le metí tres pepasos Y lo tengo es agonizando, Calvo Ah, no, entonces ya hizo la mitad del trabajo Simplemente remátelo Le doy el doble a lo que tiene ahí Esto, Calvo Le voy a hacer el segundo favorcito Y me abro porque voy a recoger al patrón de los patrones Es mi papá ¿Será que le puedo decir que venga? Claro, mi amor Eso sí, Soraya no entra a esta casa, tú sabes Obviamente no Hola, pa Amor, quería preguntarte ¿Está bien? ¿Se las voy a visitar ahora? Claro que sí puedes venir Pero por favor, sin esa estúpida No No, no, no Listo, voy solo Ven rápido que me voy a quedar sola Y tengo miedo Voy saliendo ¿Nos vamos? No, Soraya, no nos vamos Voy solo ¿Pero por qué te vas a ir solo, Santiago? Yo quiero conocer a la niña Tú no quieres conocer a la niña Tú lo que quieres es vigilarme ¿Y si así fuera que tiene de malo que yo quiera cuidar a mi marido? Soraya Déjame ir Acabemos con esto Santiago Si te quieres ir Vete La puerta está abierta Te tengo amarrado, no Pero te llevas al niño No más chantaje, Soraya Esto no es ningún chantaje Ya te dije que si te vas Me mato No, para, para Para, Soraya No me puedes seguir amenazando así Y no puedes hablar así ni siquiera en broma ¿Crees que es una broma? Pruébame Para que tengas algo de que arrepentirte toda tu vida Hazlo No te preocupes que vas a estar bien Te van a pasar a otra habitación Y yo voy a estar pendiente de ti todo el tiempo Entren Bueno, vamos a movilizarlo en bloque Vas a estar bien Vas a estar bien Si nos permite, misionera Vamos a acomodarlo Listo Con cuidado Vamos suave Quitamos la tabla Listo Ok Ok, cuidado Acá, listo Vamos 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 acá Gracias, Tony Gracias Aunque sabe que le he estado echando cabeza a Tony Yo creo que lo mejor es que usted sí se devuelva para la casa A cuidar a Mariana Señora Catalina En la casa ya hay dos agentes acompañándola Ya aseguramos el perímetro Yo no la puedo dejar sola a usted Yo sé, yo sé Lo que pasa es que estoy bastante paranoica con todo este tema de la seguridad Pero, bueno, si usted tiene toda la razón Qué pena, discúlpeme Bueno, espéreme acá Hola, mamá ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Pues Ahí ¿Qué pasó? Me llamaste para que viniera ¿Qué pasó? Es que desde que usted se fue ayer han pasado muchas cosas, Catalina Van a decirle que no he dormido en toda la noche No, bueno, pues ya somos dos Pero me llamaste para decirme que me querías contar algo ¿Qué pasó? Sí Pues, ¿cómo le parece que anoche, como a medianoche Llegó aquí una de las muchachas que trabaja aquí en el taller conmigo? Con una mujer Y un bebé No, a ver, explíqueme bien porque es que no estoy entendiendo Vea, vea La muchacha todavía está ahí en el cuarto Yo creo que es mejor que vayamos y hablemos con ella Ella le puede decir mejor todo porque es muy enredado Sí, 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 claro, vamos Vamos, sí Ya saben, no se pierdan el Mundial a través de Telemundo Y la nueva temporada de Sin Seno Si hay Paraíso También solo por Telemundo Viva Colombia 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 CC por Antarctica Films Argentina